Y ya estamos en la región de los ríos, la capital de esta encantadora zona es la histórica ciudad de Valdivia, rodeada de humedales y ríos. Valdivia posee apodos tales como la Perla del Sur, entre otros tantos nombres que indican la variedad de atractivos turísticos que allí podrás encontrar. Y es rica en leyendas ancestrales, como esta que hoy te voy a contar. Dicen que una campana de oro se halla en lo profundo del río Valdivia, ahí frente a la isla de Texas. Ella recuerda la tragedia ocurrida durante la destrucción de la ciudad por los indígenas en el año 1599, quienes vieron en el oro la causa de todas sus desgracias y el símbolo de la codicia de los usurpadores españoles. Sacaron la campana de oro, la llevaron al río y la arrojaron, empujándola hasta verla perderse en el fondo de las aguas. En las tardes de verano dicen que es posible escucharla a eso de la hora de la oración, cuando en el río se hace un silencio enorme y solemne. Se oyen sus sones en una música extraña y dulce, que pueden cantar llevándote a lanzarte a las aguas en su búsqueda. La campana llama al recogimiento a los misteriosos pobladores de la ciudad hundida y a la codicia de muchos que han perdido la vida al buscarla para hacerse rico. Si vas a Valdivia y quedas en silencio, tal vez puedas escuchar la campana de oro.